Hola amigos bienvenidos a este vídeo para entrar a BIOS, Wifi, existe una tabla de teclado que la marca tiene el suyo que tenemos que pulsar a la hora de arrancar. En lugar de ponerte a buscar cuál es la combinación de teclas que tienes que pulsar para tu marca y modelo, vamos a crear un acceso directo para entrar desde Windows sin tener que apagarlo. También decir que a través de la configuración hay un método para hacer esto mismo, simplemente menú de inicio, clic derecho, luego entra a configuración sistema, entramos a recuperación, está aquí, el inicio avanzado, si le damos a reiniciar vamos a tener una opción que es para que se abra la Wifi o la BIOS. Bueno vamos ya con el acceso directo, el proceder es el siguiente, vamos a ir al escritorio, vamos a pulsar el botón derecho del ratón en cualquier punto, vamos a ir a nuevo, acceso directo, vamos a copiar este texto, lo dejaré en la descripción del vídeo o en los comentarios, copiamos, vamos a pegar, también podemos usar control V, vale, le damos a siguiente, aquí podemos colocar BIOS o Wifi, lo que queramos, es indiferente. Vamos a hacer clic en finalizar. A mí me gusta también cambiarle el icono para que sea algo más representativo. Si quieren pueden ir a esta página, icon, icons, le he puesto código, puesto que por BIOS no me salía nada, ni por Wifi, pueden seleccionar uno que les guste, le dan a ICO, le dan a download y se descargará para cambiar el icono, botón derecho sobre el acceso directo que acabamos de crear, propiedades, cambiar icono, examinar, buscamos el archivo que hemos descargado, aceptar, aplicar, aceptar. Haciendo clic ya automáticamente nos va a llevar a BIOS, además lo podemos agregar a la barra de tareas para mayor comodidad. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño truco para entrar a la BIOS, cuando no sepas cómo se hace, pues esto lo puedes hacer. Bueno, hasta aquí hemos llegado a apoyarme con un like, puesto que no me estoy ganando nada con YouTube y va a ser todo lo que me voy a llevar. Muchísimas gracias por la visita. Chao, chao, buen día.